Kothari Muchu, la respiración del bostezo. Esta técnica de pranayama ayuda a mejorar la circulación sanguínea del cerebro, a elevar la energía que se siente en el cuerpo, a tranquilizarnos y calmarnos, así como soltar estrés, y a que circulen con mayor fluidez los fluidos cerebroespinales. Y es muy sencillo ya. Vamos a comenzar exhalando y cerrando la boca. Después vamos a inhalar profundo por la boca, poniendo especial atención en anaku o el paladar suave. La parte que está atrás de la parte del paladar duro en el techo de la boca. Y cuando lleguemos al tope de la respiración, buscando llenarnos desde la pelvis, las laterales, la espalda baja, la espalda media, la espalda alta, un poquito sintiendo así como toda la caja toráxica y el pecho se expanden y de ahí un poquito está la base del cráneo. Y después exhalamos por la boca. Podemos agregar el sonido del bostezo. Eso es opcional. Y al final, cuando sentimos que todavía quedó un poquito, pero ya por la boca no salió más, cerramos la boca y exhalamos lo que quedó por la nariz. Entonces, volvemos a abrir la boca, inhalamos por la boca y repetimos. Esto se puede hacer unas 9-15 veces para tener un efecto inmediato y lo puedes repetir cada 90 minutos para que suba tu energía cuando empiezas a sentirte fatigado, cansado, harto, estresado. Y así puedas volver a enfocarte en lo que estabas haciendo. Antes de pasar a hacerlo contigo y hacerlo guiado para que lo pongas en práctica, te recuerdo que cada técnica de pranayama estimula una parte específica, una función en específico de tu sistema nervioso. Y que hay aquí en mi canal una lista de reproducción que se llama Biblioteca Pranayama con llamas de 40 ejercicios, varias prácticas más largas guiadas que combinan varios de estos ejercicios y técnicas que no solo reducen la ansiedad y te vuelven para estar listo para el día a día, sino que te ayudan a hacer cambios en tu conciencia que pueden llegar a alterar tu realidad. Completamente. Así que te invito a experimentar en este laboratorio humano pranayámico que he creado para ti. Y sin más, continuamos. Hagamos este ejercicio juntos. Vamos a comenzar exhalando. Boca cerrada. Y vamos a inhalar. Abrimos la boca. Pelvis. Costillas. Un poquito panza. Pecho. Un poco más. Exhalamos por la boca. Lento. Lo que quede, cerramos la boca y lo sacamos por la nariz. Y repetimos juntos. Y repetimos juntos. Otra. Otra. Otra vez. Qué. Chicos. D Recuerda que el bostezo además de ayudarnos a relajar También es una forma de al despertar Que estamos todavía entre un estado de conciencia y otro Llenarnos de oxígeno para subir la energía Y empezar a calentar para lo que viene Así que cada 90 minutitos este ejercicio es excelente Para mantenerte a lo largo de tu día En un estado de conciencia estable, armonioso Pero también enérgico Relajadito, pero continuo Pero bueno, eso es todo por hoy Si esto te gustó, déjame tu experiencia, tu comentario Y sigamos experimentando con nuestros sistemas nerviosos Para así vernos en el siguiente nivel Te veo del otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!